Música Hey que pasa, muy buenas a todo el mundo, bienvenidos al 2021, hoy es 2 de enero y estamos aquí con Eibor en los juegos del Tito Mor Que pasa, espero que hayáis tenido una buena entrada de año Eh, construir granja, pero necesitamos alcanzar el nivel 3 Nosotros hemos entrado bien en el año, como veis aquí estamos de resaca Mirad La Eibor es que es un día y otro también, eh Que tía Eh, a ver Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Construye una cervecería O sea, ahora sí que se puede, ¿no? Vale, pues vamos a ir a hacer esta, a ver Hola, 1979 Buen año ese, el año en que nació mi hermana Una de mis hermanas Eh, ¿dónde está? Ah, aquí Está aquí Vale, está ahí, está ahí, está ahí Entonces vamos a hacernos un viaje rápido hasta aquí Luego nos avanzamos hasta el punto blanco ese Aquí no sé, me sigue saliendo una, como una armadura No sé si es la casa esa famosa en las ruinas Que nunca sé cómo entrar Me parece que sí Sí, sí va a ser esa Pero bueno, sí Y luego tenemos un punto blanco y luego ya nos vamos a construir la cervecería Que es lo más importante del mundo Cerveja Como decía Homer Cerveja Bueno, a ver qué tal nos trae Qué nuevas nos trae este año nuevo Qué nuevas nos trae el año nuevo Oh, oh, oh Qué poeta Qué poetiso eres Sí, es aquí Y está en la famosa casa, ¿no? En la que nunca se puede entrar A ver, voy a intentar una cosa Que la última vez que pasé por aquí Vi que había Como una cuerda en el tejado A lo mejor eso es como una pista Ahí, mira Hay una cuerda ahí A ver Mucho cuidado aquí Si no puedo entrar, hija Si pudiera Te entendería ¿Ves? Vi esta cuerda Pues esto es para venir aquí Y aquí hay otra cuerda Para bajar ahí ¿Para qué queremos ir aquí a los asentamientos estos? Para saquear Ah, mira Una nota irada A Ezel A Ezelward No te lo pienso repetir Cierra las puñeteras ventanas traseras Cualquiera que pase puede ver lo que hay dentro Nuestro equipo, la mercancía Y que no hay más que una mísera tablilla de madera Bloqueando la puerta ¡Hazlo ya! Y hay aquí como un cráneo Que se mueve, mira Vale, pero En fin Una tablilla Bloqueando la puerta Es que no sé a qué se está refiriendo Pero vamos Si con una tablilla La pudiéramos romper o algo A lo mejor se abría la puerta Pero no Insisto No sé a qué se refiere Uh, dice Uh Algo no va bien Bueno, pues nada, otra vez más que no vamos a saber entrar en esta casa Es que mira, ves ahí, soy como una antorcha No se puede romper nada Aquí pasa algo raro Bueno, pues nada Esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta nada No sé Ah, es wide open No sé Se acabó de hacer el canero más A ver, vamos a ver esto que es ¿Dónde está? Por aquí, no, hemos dicho por aquí Uy, que me veo fanático Deja, deja Ringo, rango, rango, ringo Porque mañana es domingo No se puede saquear, sí Desde el caballo, digo Así no tienes ni que bajar Vale A ver, ¿qué es esto? A 180 metros Seguramente será algún evento que ya lo hemos intentado hacer ¿Sabes? Y no hemos podido Porque somos así Nauseabundo Ah, vale Esto es uno de esos típicos de Es uno Es uno de esos típicos de De encontrar algo, ¿no? Y destruirlo No sé si me estoy envenenando Es posible que sí Ah, vale, vale Uy, cuántas moscas A ver Comer Mosuelo Atrompellado Vala Símbolo Mardito Destruido Mucho mejor Es esto un caballo Un podrío Un caballo podrío No hay nada más Pues vaya Mira, que eran insumanos Bueno Es que no me he fijado Si me ha dado algo Si me ha dado Puntos de experiencia Ok Y esto, ¿por qué sigue? Maldito ¿Por qué sigue aquí En polvo verde este? La niebla verde Debo tener cuidado aquí ¿Por qué? Son fuegos fatuos o algo No tengo flechas Bueno Venga Vámonos Vamos, ños Vámonos A ver Shropshire ¿Y por qué la cervecería está aquí en Shropshire? No era en nuestro pueblo En Raverthorpe A ver ¿Por qué tenemos aquí Tenemos un puntito? ¿Y por qué sale a 245 la misión principal? Si se supone que estamos aquí Estamos en ella Lo que es más ¿Qué hay aquí? 33 metros Hasta ahí abajo Necesito ver con tus ojos, amiga Necesito tu ropa Tus botas Y tu motocicleta Ah, yo creo que esto va a ser a lo mejor Según estoy viendo ahí las Va a ser una Una anomalía De Elanimus Me parece a mí Es que es lo que sale La pantalla Que se está poniendo como Joscura Y ahí hay como Una y otra vez le pregunté al druida ¿Dónde encontraríamos a alguien a quien sacrificar? Y una y otra vez Se negó a responderme Yo ya empezaba a creer que no celebraríamos ningún sacrificio hasta ahora Han apartado la escalera Y me han dejado aquí Aguardando A ver quién va a ser El sacrificado Trebol No tengo flechas No me digas que si no tengo flechas No puedo romperlo, tío Otro símbolo maldito destruido Somos unos destructores de símbolos malditos Pues muy bien A ver, por aquí ¿Ves? Pero es que En teoría estamos aquí Y me pone que está a 250 metros Esto debe ser algún fallo, ¿eh? Porque es aquí en Ravensdorf Donde había que construir la cervecería ¿Ves? Ahora se ha quitado Bueno A 246 metros No sé yo qué habrá ahí Pero bueno ¿Por qué? ¿Te me cambias ahora? ¿Por qué te me cambias y por qué te me vas? Se me vuelve a cambiar ahora esto No entiendo, tío No entiendo, ¿eh? Me no understand Bueno No sé No sé lo que hay que hacer No sé lo que hay que hacer entonces No sé lo que hay que hacer vamos a a sincronizar la atalaya esa y por lo menos hacemos algo en este vídeo porque no me da ahora ninguna misión a lo mejor si voy a ver a Ranby a lo mejor me da otra para me da para ir a hacer otra alianza con otro pueblo digo yo es lo único que se me ocurre mira ahí está la atalaya bueno nos toca una de escalada marchando una de escalada como diría el bueno de Serrat un saludo para Serrat que nos estará viendo seguro muy fan de nuestros vídeos recoger llave la llave del tesoro perdido mira que bien ahora si supiéramos dónde está el tesoro perdido claro entonces si lo supiéramos no estaría perdido jajajajaja Uy, hay un árbol aquí. Mira, tejido. Ay, qué bien. Cuero y mineral de hierro. Qué bien, qué bien, qué bien. El tejido es lo que hace falta para mejorar las raciones. Sí, hacen falta cuatro. Y doscientos y seiscientos. Bueno. Esto, 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 ¿qué es? Construir cervecería. Pero si es ahí, es en donde estaba antes. Que yo no sé por qué, me sale esto aquí. En fin. Vamos allá aquí a volver. A ver si Rambi nos dice algo. Y si no, de todas formas, intentamos mejorar algún edificio. Como la casa de asesinos o construir el astillero. No sé. No sé, tío. No sé qué podemos construir. Eso es lo que yo llamo correr en círculos. Bueno, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. A ver cómo hagamos de tiempo. Vamos a grabar un poquito más. Madre mía, qué pantalla más larga de carga, ¿no? Por fin. Vamos a grabar un poquito más. Los invasores no tenían nada que hacer. Y menos frente a las creaciones de Gunnar. ¿Puedo ver tu mercancía? ¿Puedo hacer algo más por ti? Hasta luego, ya nos veremos. Ojalá canten sobre tus gestas y mi maestría. Vuestra ingenuidad es admirable y merece ser recompensada. El sindicato ha sido aprobado. Ojalá esto suponga una nueva era de emocionantes misiones y contratos de asesinato. Pero con mejores sueldos y más días de descanso. Eso. Los mocosos. Los mocosos. ¿Dónde estaba la casa de asesinatos? La casa de... ¿Este quién es? Cuéntame qué es lo que haces aquí. Mi abuelo y yo somos pescadores. Podemos ayudarte si necesitas algo. Tráenos los peces que captures y te pagaremos por ellos. Pero si te soy sincero, no podemos hacer nada hasta que contemos con un sitio donde trabajar. Si tienes tiempo, nos gustaría que construyeses algo. Tengo que irme. Nos vemos pronto. ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve pronto! Yo que pensaba disfrutar de mi retiro. Debo marcharme. Hasta otra. ¡Buena lucha! Es que es eso. Es que el problema... Es que no se yo muy bien. Como hicimos en el capítulo anterior para construir... Ah, mira. Mira, mira, mira. Que se vean aquí las cosas. Vale, vale. La cervecería. Esta es la que quiero construir. ¿Esto qué es? Ya tenemos panadería. Tu panadería ya está terminada, Tarven. Nuestros banquetes lo agradecerán. Eivor, eres muy amable. Espero poder recompensártelo algún día. No es necesario. Aquí estás entre amigos. No será necesario. Pero no olvido cuando alguien se porta bien conmigo. Cuando alguien se muestra amable en estos tiempos... Que la bondad escasea. Quería comentarte otra cosa, si tienes un momento. Un mercader de cereales se ha establecido río abajo. Quiero traer media docena de bolsas, pero necesito que alguien me ayude. ¿Por qué? Puedo echarte una mano. Te lo agradezco. No quería pedírselo a Jorger. ¿Por qué te uniste a nuestro clan, Tarven? Por vuestra reputación. Oí que había llegado una banda de guerreros curtidos en mil batallas y aficionados al hidromiel. Me dijeron que os habíais establecido en el centro de Mercia y que aceptabais en vuestras filas a cualquier alma descarriada. ¿Y eso te atraía? Ya lo creo. Siempre he vagado de un sitio a otro. Ahora me atraía la idea de vivir en un campamento tan ajetreado como esto. Siendo panadero, sabía que mi presencia sería bien recibida. Pues nada, aquí nos enfrascamos en otra peligrosa misión. ¿Qué haces? Será bruta. Enfrascamos en otra peligrosa misión. Ayudar a un panadero a traer sacos de cereales. Cuando nos conocimos no hubiese dicho que eras panadero. Tienes más aspecto de guerrero. Eso me dicen. Pero hornear es tu único oficio, ¿verdad? Es algo que siempre me ha gustado. Y siempre se me ha dado bien. Pero cuando no encuentro trabajo de lo mío, me dedico a otros quehaceres que me permitan usar las manos. Eso es algo que tenemos en común. Bueno, pues yo creo que ya después de esta misión... Y como veis, es que eso es cuestión de la parra. Sé que eres una guerrera, una combatiente. Si pudieses dejar de luchar, ¿a qué te dedicarías? La pregunta está mal hecha. Puedo dejar de luchar, pero si lo hiciese, estaría renegando de mi propia esencia. La pregunta sería, si tuviese que dejar de luchar, ¿en qué me convertiría? Ya me has dado la respuesta que buscaba. Me alegra que hayas encontrado tu vocación. No es algo muy habitual. Estoy en la parra. Lo hice en el capítulo anterior y se me había olvidado. Para mejorar los asentamientos, los edificios, hay que... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me paca? Hay que acercarte al cartelito que tienen en la puerta. Sí, sí, ya os he visto. ¿Qué puedo...? ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo en Mercia? He venido a comprar cereal. Necesito el equivalente a 30 monedas de plata. Entiendo. Pues, coge lo que necesites y lárgate. Así está bien. Muy amable, gracias. De nada. Y tú... Tú cuídate. Que te vaya bien. Sí. ¿Es tu proveedor habitual? Parecía un tanto sorprendido de verte. ¿Tú crees? Seguramente conozca a alguien que se parece a mí. Por aquí abundan los tipos grandes y barbudros. ¿Será eso? Bueno, pues ya hemos concluido otra peligrosísima misión. Que nos ha dado unos réditos casi infinitos. Y una cuantiosa recompensa. Así que nada. Vamos a volver al asentamiento. Y lo vamos a dejar aquí el vídeo, chicos. Respecto a lo que me preguntabas antes sobre qué haría si no fuese una guerrera. Te hago la misma pregunta. ¿Hornear pan es tu mayor deseo? ¿Qué tiene de malo hornear pan? Los romanos horneaban pan. Los egipcios horneaban pan. Es un oficio respetable. ¿Pero es tu vocación? Diría que mi vocación es alimentar a la gente. Ser útil a aquellos que me importan y a quienes importo. Eso me hace feliz. Dicho así, es algo muy noble. No sé si será noble. Pero es lo que me hace levantarme cada mañana y me da ánimos para afrontar el resto del día. Bueno, reflexiones con el panadero. Muy chula. Pues nada, chicos. Vamos a dejar aquí. Si os ha gustado, ya sabéis dejarme un like. Y compartir el vídeo y suscribiros si no lo estáis ya. Lo cual sería un error grandísimo no estar suscrito a mi canal. Pero bueno, yo no soy quien para decir. ¿Te ayudo con los cereales? Así que... Yo hago el rojo. Yo lo meto yo dentro y lo coloco. De acuerdo. La misión interminable. No sé hablar contigo, Tarben. Hemos pasado un buen rato. Uy, sí, vamos. La diversión, vamos. Estoy todavía revolcándome de la emoción. Vale, gente. Pues nada. Lo dicho. Sed bueno, sed felices. Espera. Vamos a acabar comprando habilidades que en el último vídeo no lo hicimos. Mira, tenemos cuatro puntos. Esta ya la teníamos. No sé. ¿Esta cuál es? Cuerpo a cuerpo. Esta es... Crítico. Esta es... A distancia. Y esta es sigilo. Ahí está. Y nuevo árbol que se nos abre. Lo dicho, gente. Sed buenos, sed felices. Un saludito del TikTok More. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. 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 Gracias.